El hombre chiapaneco viste. Sombrero xontal de ala chica de cuatro pedradas. Camisa de manta blanca con cuello mao de manga larga terminando en puño. Dos paleacates doblados en triángulo amarrados en el hombro y la cintura. Faja roja. Calzón de manta largo. Chaparrera de cuero o tela. Va descalzo y en el rascapetá te usa botines.